El diputado Alejandro Bernal manifestó su preocupación por el momento que vive el básquetbol en la región de Los Lagos. Lamentó que el Ministerio del Deporte no haya sido más proactivo en apoyar una disciplina que congrega el interés y actividad de niños jóvenes y adultos. Tiene escuelas formativas, que congrega a cientos de personas los fines de semana, los gimnasios a lo largo de la región, que tiene técnicos, jugadores, que necesitan el apoyo en estos momentos del Estado para esta actividad. Vemos como el básquetbol lamentablemente lo están dejando morir en la región de Los Lagos. A la Ministra del Deporte le hemos pedido que tenga un plan urgente de medida para el básquetbol. Además, en la Cámara de Diputados votamos un proyecto donde también le pedimos al Ministerio que tome acción y sea proactivo respecto a este sector del mundo del deporte. Y por otro lado, hemos hecho todas las gestiones para que la gente, los deportistas, los gerentes y directivos del básquetbol estén en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados para que den a conocer la situación de esta grave crisis que están viviendo. El parlamentario calificó como poco comprensible el incumplimiento de compromisos que existían con la disciplina. Lamentó que al menos una parte de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que fueron redespinados a otras áreas no haya sido considerado para salvar el básquetbol sureño que atraviesa uno de sus peores momentos.